¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a nuestro canal! Hoy vamos a hacer ese delicioso pescado, burriqueta de la barbacoa o puede ser cualquier tipo de pescado, tipo lubina o dorada, entre otros Sobre todo el pescado azul, es el que mejor queda en la barbacoa Al tener un porcentaje de grasa, no queda reseco, a diferencia del pescado blanco que tiende a resecarse en la barbacoa También vamos a hacer una ensalada de patatas para acompañar nuestro pescado ¡Que está deliciosa! ¡Dos recetas fáciles y sencillas! Yo he elegido esta vez el burriquete o conocido como pargo, muy común en la zona gaditana Bueno, sin más dilación, vamos con los ingredientes Necesitaremos un pescado de nuestra preferencia Yo he elegido el burriquete Media cuchara de comino Una cucharada de cilantro o perejil picado Una pizca de pimentón dulce Media cuchara de ajo en polvo Media cuchara de pimienta negra Una pizca de sal Y aceite de oliva En un bol mezclaremos todas las especias Y añadiremos unas 3 cucharadas aproximadas de aceite de oliva Y mezclaremos Con el pescado previamente lavado y secado muy bien con la ayuda de unas servilletas de papel Marinaremos nuestro pescado con la mezcla muy bien por ambas caras Y le haremos unos cortes transversales Para que entre mejor el marinado Y adquiera mejor sabor Y a la hora de cocinarlo Esos cortes ayudarán a que se cocine mejor Reservaremos nuestro pescado tapado con film transparente en la nevera Para que adquiera mejor el sabor Durante al menos una hora O podemos dejarlo también durante una noche Mientras tanto pasaremos a preparar la ensalada de patatas Para ello necesitaremos Dos tomates pelados y cortados Una lata de atún escurrida Un poco de aceitunas Un poco de maíz dulce Media cebolla picada muy fina Sal al gusto Aceite de oliva Dos o tres patatas cocidas y cortadas Y la lechuga cortada muy fina Empezaremos poniendo la lechuga en el fondo del plato Y espolvoreamos la cebolla cortada muy fina Y echaremos un poco de sal Aceite y mayonesa Repartiremos los tomates y la patata Por todo el plato de forma igualada Y sazonaremos un poco Y ponemos aceite sobre las patatas Y repartimos el atún Las aceitunas y el maíz Y decoraremos con la mayonesa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez marinado el pescado Pasaremos a encender el carbón Una vez avivadas las brasas Cocinaremos el pescado en una parrilla Que se puede cerrar Para que sea más fácil de dar la vuelta Porque si no a la hora de darle la vuelta Se nos va a desmoronar Cocinaremos nuestro pescado de ambas caras Dándole la vuelta de vez en cuando Hasta que esté totalmente cocinado Sin dejarlo mucho tiempo Porque se cocina en exceso Y se puede quedar muy reseco Y no queremos eso Queremos un pescado jugoso y delicioso Una vez listo Lo serviremos en el momento Y voilà Así quedan nuestras recetas de hoy La ensalada deliciosa y refrescante Y el pescado muy jugoso y sabroso Y a la barbacoa le da un sabor exquisito Lo acompañaremos con unas aceitunas aliñadas Que nunca faltan Y un poco de pescado frito variado Espero que os haya gustado esta alternativa de hoy Si os ha gustado no olvidéis Dejarme vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y compartirlo con aquellas personas Que penséis que les pueda interesar Para poder ayudarme a llegar a más fanáticos de la cocina Solo queda despedirme de ustedes Y nos vemos en la próxima receta Hasta pronto